Este sábado la fiesta de los consorcios camioneros aquí ha tocado este año en nuestra localidad. Sí, así es. En una reunión que tuvimos en Nicolás Brussone, como tenemos que llevar a una representante a la fiesta de los consorcistas, que este año se hace el 24 de agosto, y tenemos que presentar a una reina y vulgarmente, vamos a decir, la elegíamos a dedo. Y bueno, dijimos, ¿cómo si los otros regionales hacen fiesta? ¿Cómo no vamos a poder hacerla nosotros? Y bueno, hicieron la más fácil. Bueno, ustedes como son cabeceras, agarren ustedes, pues el año que viene veremos. Así que en este caso, cada uno de los consorcios de la regional va a traer una representante. Sí, eso es lo que se habló. Pienso que de 13 consorcios que somos, bueno, hay localidades chiquitas que a lo mejor nos van a traer, pero 9, 10 reinas vamos a tener, y bueno, va a ser una linda fiesta. Ya me confirmaron que va a venir el presidente de la asociación, la reina provincial de los consorcios que fue elegida, la que nos representó a nosotros, que era de Serrano en la fiesta, para entregar el cetro a la soberana que se elija acá. Bueno, ¿y la elección la hará algún representante de cada uno de los consorcios? No sé, eso tenemos que verlo. Pensamos que va a ser entre 5 y 7, y posiblemente gente del que nos visite de afuera, para no entrar en compromiso. Algunos consorcios que no presenten reina, que hagan de juez. Así, invitamos al juez de paz, todo, para que sea una elección. Aparte, va a estar también la reina provincial del trigo, que se eligió recientemente. Bueno, yendo a lo que será concretamente esa noche, la cena, bueno, hasta ahora se sabe que va a ser en el Villa. Sí, sí, esta noche vamos a preparar la mesa, porque quedaron comprometidos, y yo ya hablé, y todos van a venir de, como mínimo, 10 personas de cada consorcio, así que ya tenemos 120, 130 personas, más hasta los de la comisión de acá, y uno que colocó tarjeta, habló bien, ya tenemos 250. Así que quedan muy pocas tarjetas, si algún socio o algo quieren ir, al último día no espere, porque... Y claro, la tarjeta, si bien no es muy cara, pero 180 pesos tenemos que darle comodidad a la gente que va.